Mírala, mi amor, al fin es ella, nueve lunas de amor y de espera Es parte de tu sangre y de mi esencia Nos mira sonriendo y somos de su ángel, marionetas Mírala, mi amor, cómo va creciendo Hoy ya es flor abierta quien lo dijera Es la cima del amor, es la belleza más pura del planeta Mi pequeña, es ella, princesa Y mírala, mi amor, qué bella Es ella, tan tierna Poesía angelical de la pureza Es ella, princesa Y mírala, mi amor, qué estrella Es ella, solo ella La vida con aroma a primavera Pinta de ternura todo el cielo Con la simple ilusión de la inocencia Es un poco de los dos, con propias alas Nos lleva en su vuelo Y somos todo lo que ella quiera Es ella, princesa Y mírala, mi amor, qué bella Es ella, tan tierna Poesía angelical de la pureza Es ella, princesa Y mírala, mi amor, qué estrella Es ella, solo ella La vida con aroma a primavera Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, 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 sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita La nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida